El líder de la CTM pide al Senado dar carpetazo al tema de la transparencia sindical. A través de una carta, don Joaquín Gamboa Pascoy pide que no se acepten las modificaciones que se pretenden hacer a la reforma laboral en relación a la transparencia sindical. Si en el Senado le hicieran modificaciones a la minuta, es que ella quedará congelada en la Cámara de Diputados. Que llegue hoy el presidente del Congreso del Trabajo a amenazar a este Senado diciendo que entonces se va a congelar y a empantanar la reforma laboral. Es una gran irresponsabilidad. Y después vinieron los reclamos. No podemos concluir este documento sin reclamar la ofensa que hace el Senador Lozano a empresas, sindicatos. Algo similar ocurrió por la mañana durante la reunión con la Secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez Juárez. A los que quieren modificarlo, que vean la jurisprudencia sobre cuotas sindicales que emitió la Suprema Corte de Justicia en este sentido, en el 2010. Es importante porque aquí se me hace que los dos partidos se van a echar para atrás porque hay una jurisprudencia. La Secretaría del Trabajo defendió la iniciativa que envió el Ejecutivo Federal, principalmente el pago por horas. Desde luego que es justa. Lo único que estamos haciendo es establecer precisamente en la ley el pago por horas y que tendrá que ser con seguridad social. Lamentó que la Cámara de Diputados haya eliminado por error las medidas para proteger a los mineros. Es ahí en donde mayores violaciones a las normas de seguridad laboral existen, ocasionando la muerte de trabajadores. Y pidió que se recuperen los capítulos donde se prohíbe el trabajo en los pozos de carbón y la contratación de menores de 18 años. Héctor Juárez para Noticiar Nuestra Visión